¡Nachin, nachin, au! ¡Vamos! Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores Que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales Y que mejor esta tierra, que es una de hombres cabanes Desde la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Veía! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!